El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que se complementó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Santa Marta Catitla Norte en Iztapalapa. Como oportunamente les informamos, personal de esta Fiscalía General de Justicia cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Santa Marta Catitla Norte en Iztapalapa, donde se localizaron cientos de cajas con botellas, con refresco de cola, posiblemente clonado y se detuvo a dos personas. Derivado de ello, David y Jesús Ignacio N. fueron puestos a disposición de un juez de control a efecto de formularles imputación por su probable participación en la Comisión del Delito de Encubrimiento por Receptación, ilícito por el cual se inició la carpeta de investigación. De acuerdo a las primeras investigaciones, David N. era quien posiblemente se encargaba de lavar el envase de vidrio y aparentemente cobraba cerca de 2.500 pesos por semana, al igual que Jesús Ignacio N., quien probablemente realizaba labores de sellado de envase y de reparto. Las indagatorias señalan que los lugares en los que se comercializaba el producto eran principalmente puestos ambulantes de comida establecidos en diferentes áreas de la Ciudad de México, como la zona centro y la central de Abasto, además de los municipios mexiquenses de Chalco y Nezahualcóyotl. Asimismo, las investigaciones apuntan a que la caja de refresco rellenada era comercializada en promedio entre los 200 y los 210 pesos y se estima que diariamente vendían de 50 a 60 cajas, lo que representaría ganancias estimadas entre 10 mil y 12 mil 600 pesos cada día. De acuerdo con las labores de gabinete y campo desplegadas por agentes de la Policía de Investigación y según vecinos, se estima que en el lugar trabajarían en promedio 10 personas, entre lavadores de botellas, envasadores y selladores, transportistas y encargados del inmueble. Por lo anterior, el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Estratégica continúa con las indagatorias para recabar el mayor número de datos de prueba posibles y con ello poder ubicar a todas las personas que tengan una posible participación. En ese sentido, el representante social realizó un desglose en el que se investiga la posible clonación o alteración de bebidas. Según la información recabada hasta el momento, los recipientes que eran rellenados con el falso refresco de cola eran adquiridos en diferentes sitios donde se venden y recolectan envases, mientras que las fichas utilizadas para resellar las obtenían con distintos recolectores de basura. Es importante subrayar que durante la ejecución de la orden de cateo, el personal de la Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de robo de vehículos y transportes aseguró diversos indicios como cerca de 800 cajas adicionales, cada una con 24 envases de 600 mililitros listos para ser rellenados, casi 130 cajas de plástico, cada una de ellas con 6 botellas de 3 litros llenas de supuesto refresco de cola y 4 paquetes de refrescos, cada uno con 12 envases de vidrio, además de al menos 3 placas de circulación con reporte de robo.